Buenas noches, hoy día miércoles 7 de noviembre del año 2012, estamos en Radicales Libres, hoy día les acompaño yo, Paul Maquet, pues Alexander Sato ha tenido que realizar un viaje por motivos laborales, él nos estará acompañando el próximo miércoles en Radicales Libres vía La Mula TV. Y lamentablemente tengo que empezar este programa con una triste noticia, se trata del fallecimiento de Fidel Mequiales, hombre de teatro, su foto la estamos viendo en estos momentos en la pantalla, vinculado fuertemente al grupo Yurashkani, es una lamentable pérdida para el teatro popular de nuestro país y sin duda como me decía una amiga más temprano debe estar conversando con Bertolt Brecht en el cielo sobre teatro y cambio social y transformación social. Esta pérdida se suma a la de los compañeros periodistas que fallecieron en Tarma también esta semana, realmente una semana de tristes noticias. Y bueno, desde Radicales Libres nos sumamos al luto que estas partidas han causado en estos días. Pero bueno, también tenemos algunos comentarios políticos que realizar. En primer lugar quisiera comentar brevemente el siguiente video de las declaraciones que ha dado Salomón Lerner-Guitis esta mañana en el programa de Beto Ortiz sobre un polémico tema, la amnistía y la participación política de los ciudadanos que han formado parte del movimiento llamado MOVA-DEF. Bueno, en el ejemplo alemán hay una autorización legal que los proscribe al partido nazi en Alemania. ¿No le parece justo? ¿No se lo han ganado? Yo creo que sí. ¿Y Sendero Luminoso también? Sendero Luminoso es una cosa diferente dentro de lo que nosotros concebimos como aquellos criminales que vinieron a hacer terrorismo y apología del terrorismo dentro de todo lo que se convivió en todas las épocas del 85 al 2000. ¿Qué diferencia a un asesino de otro asesino? No, yo creo que todo hombre tiene derecho a una reivindicación en la vida. Y si estas personas, nuevamente estas personas que están formando un movimiento quieren participar en la vida política respetando el Estado de Derecho, respetando las normas constitucionales, yo creo que hay que darle la oportunidad. ¿Tengo la impresión de que usted estaría de acuerdo con una amnistía general o esta? Probablemente creo que ese es a veces el camino de la reconciliación nacional, en ciertos momentos. Hay que a veces tener la posibilidad de reconciliarnos entre todos los peruanos. Si todo hombre tiene derecho a una segunda oportunidad, Abimal Guzmán la tiene. Yo creo que si él reivindicaría sus culpas, podría ser que él tenga que reivindicarse, aunque él ya tiene una sentencia que no lo reivindicaría en este momento. Él tiene una sentencia de cadena perpetua que no lo podría reivindicar dentro de la sociedad a él. Pero amnistía significa... Bueno, como vemos, Salomón Lerner no descarta la idea de amnistía general, que es la demanda de Emo Adet, e incluso dice que a veces esto es necesario para la reconciliación nacional. Un guiño algo va a ver desde Ciudadanos, porque en cambio llama la atención. Alguien por ahí me decía que esto es endulzar un posible indulto, ¿no? Que se estaría cocinando, darle el visto bueno al indulto a Fujimori, y que para que esto no sea tan chocante, se estaría planteando también una figura tipo amnistía o liberación de el otro lado, de las personas que estuvieron involucradas en el conflicto armado, en los grupos alzados en armas, de los movimientos que realizaron acciones terroristas, que de esta manera se plantearía como una reconciliación nacional. Bueno, personalmente no creo que la reconciliación nacional se pueda hacer simplemente con amnesia, que es la palabra de la cual viene amnistía, ¿no? Se trata de respetar la justicia, los fallos de la justicia, y a partir de ahí, reconociendo las culpas, es que se puede hablar de reconciliación, no olvidándolas. Bueno, pero hay algunos otros temas que quisiera comentar rápidamente. Está el tema de la parada, y allí yo quisiera dar lectura rápidamente a algunas ideas de una carta que está circulando, que probablemente no va a salir en ningún otro medio de comunicación. Se trata de una carta que está siendo firmada por pobladores del Cerro San Cosme, el asentamiento humano más antiguo del Perú, a raíz del operativo que se realizó en la parada, y de todo el discurso de los medios de comunicación luego de eso, en el que prácticamente se equiparaba vivir en la parada, vivir en el Cerro San Cosme y ser delincuente. Bueno, los vecinos del Cerro San Cosme están rechazando este planteamiento y están exigiendo que se les trate con dignidad. Están pidiendo que se respete su derecho al trabajo, se está pidiendo su respeto a las familias residentes en el Cerro San Cosme, se rechaza la discriminación y la estigmatización y se pide una mesa de diálogo y de trabajo con las autoridades municipales para escuchar la voz de todos los sectores de vecinos del Cerro San Cosme y desarrollar proyectos de inclusión social, trabajo y desarrollo. Bueno, tengo entendido, ha trascendido la noticia de que efectivamente ya se estaría acercando la Municipalidad de Lima a algunos actores sociales claves del Cerro San Cosme, ojalá que esto camine con buen pie, porque muy bien, se desalojó el mercado mayorista de la parada, ahora la parada ya no es mercado mayorista, pero ¿cuál va a ser la solución a toda la dimensión social del problema? Que no es un problema meramente de mercadeo mayorista, sino es un tema que también involucra una dimensión social que tiene que ser debidamente atendida. Muy bien, y otro comentario tiene que ver con que mientras se desalojó arrolla ya la campaña para la revocatoria que se va a decidir el 17 de marzo en la ciudad de Lima, cosa rarísima porque todas las revocatorias en estos 15 años de experiencia se han realizado siempre en el segundo semestre, sorprende la celeridad, el apuro del Jurado Nacional de Elecciones en este caso. Hoy día la Municipalidad de Lima anunció cartera de inversión por 4.000 millones de dólares en nuestra ciudad, en vías, en la vía expresa del sur, en la vía expresa de Javier Prado, Fossett, La Marina, todo este circuito que conecta con Callao y en la obra de las vías nuevas de Lima y vía Parque Rima. Realmente toda una inversión que va a beneficiar al transporte en la ciudad y que no debería detenerse por este proceso de revocatoria que, bueno, anuncio de una vez mi voto es obviamente por el no a la revocatoria de esta gestión que es transparente, está realizando obras por la ciudad y tiene una nueva visión de lo que debe ser el desarrollo de Lima con mayor prioridad para el gran transporte masivo, los espacios públicos, la cultura, la transparencia, la participación ciudadana. En fin, también quería comentar algo relacionado con las elecciones de Estados Unidos, como es una noticia que va a pasar desapercibida probablemente, porque no solamente se ha decidido la reelección de Obama, sino que diversos estados han realizado votaciones específicas sobre diversos temas polémicos, entre ellos el matrimonio igualitario, la despenalización de las drogas, el tema del aborto y otros asuntos relacionados a la relación entre las corporaciones y el financiamiento a los partidos políticos. Y quisiera que veamos rápidamente esta imagen que está en pantalla, donde se ve cuáles han sido los resultados de algunas votaciones claves. Y aquí yo tengo que hay cuatro estados que han votado de una u otra manera a favor del matrimonio igualitario, es decir, de incluir como figura de matrimonio o unión civil, según el caso, a las parejas del mismo sexo. Los estados de Washington, Maryland y Maine han aprobado leyes a través de un referéndum el día de ayer que permiten el matrimonio igualitario. Y el estado de Minnesota ha votado no para un referéndum que pedía que se especifique que matrimonio es sólo la unión de hombre y de mujer. Por lo tanto, de esta manera, este estado también deja la puerta abierta para que su aparato judicial defina si acepta o no el matrimonio de personas del mismo sexo. avances en los derechos civiles y en los derechos humanos en general. Luego, tenemos que varios estados han votado para aprobar la legalización del consumo de la venta de marihuana a mayores de 21 años, incluyendo un alto impuesto a este consumo. Uno, se trata de los estados de Colorado y de Washington. En un estado, en Oregon, la propuesta perdió. Y al mismo tiempo, hay dos estados que están permitiendo el uso de la marihuana para fines medicinales. Se trata de Massachusetts y Montana. Pero, digamos, algo más. En Florida, se perdió una propuesta que pedía prohibir la utilización de dinero público, dinero del estado, para la realización de abortos. De esta manera, se permite, entonces, la utilización del servicio médico público para la realización de abortos. Y, finalmente, hay dos estados, y esto es muy interesante para la democracia en Estados Unidos, que están tratando de controlar la inversión de las grandes corporaciones en la campaña electoral. Y, como sabemos, en 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos quitó todos los límites para que las grandes corporaciones pusieran plata por cantidad en las campañas electorales. Y eso ha dado como resultado que esta última campaña haya sido la más cara de la historia del mundo. Las corporaciones han puesto cantidad de dinero en ambas campañas electorales. Bueno, hay dos estados, se trata de Montana y de Colorado, que están tratando de regular a través de referéndums esta relación, y han establecido límites dentro de sus propios estados a esta vinculación entre corporaciones y política. Y, de hecho, en el caso de Colorado, se está pidiendo que sus legisladores lleven este tema a una enmienda constitucional para que sea incluido dentro de la Constitución. Y, en Estados Unidos, enmienda constitucionales palabras mayores. Es similar a, políticamente, el peso es similar a cuando hablamos de reforma constitucional o incluso de cambio de Constitución. Se trata de reformas de magnitud que no se realizan todos los días. Ya en Estados Unidos la clase política estadual, local, distrital, está hablando de este tema porque se ve que la relación entre el dinero del capitalismo, de las corporaciones y los políticos ya ha tergiversado, ha desnaturalizado el sistema democrático de este país. Muy bien, estos son nuestros comentarios del inicio del programa y nos vamos a un corte y regresamos con el tema de la Conferencia Nacional de Desarrollo Social y una serie de entrevistas interesantes sobre el tema. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Radicales Libres vía La Mula TV hoy día miércoles 7 de noviembre del año 2012 y vamos a tratar un tema interesante. Se va a realizar a partir de mañana la Conferencia Nacional de Desarrollo Social con ADES que, bueno, ahora nuestro invitado nos explicará con más detalle pero es la principal reunión, el principal encuentro de organizaciones de la sociedad civil incluyendo instituciones como ONGs y organizaciones sociales como la CGTP, AIDC, entre otras que se realiza desde hace varios años en nuestro país. Se va a realizar en Lima y tiene como principal tema la crisis y las crisis que está enfrentando nuestro mundo y nuestro país en este momento, crisis económica, financiera, alimentaria, energética, etc. Que todo esto tiene que ver con el modelo de desarrollo que tiene nuestro país y el mundo en estos momentos. Entonces, para conversar sobre ese tema tenemos la compañía de Antonio Zambrano de Forum Solidaridad Perú y además hemos realizado, nuestro reportero Ahmed Acosta ha realizado una serie de entrevistas a diversos personajes que están participando en esta conferencia, en este encuentro a partir del día de mañana. Entonces, vamos en estos bloques del programa a conversar con Antonio y a ir viendo algunos de estos videos para poder hacernos una idea de los temas que se van a discutir en este importante evento que se va a realizar en la capital. Entonces, bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti por la invitación y por abrir este espacio a la discusión también, ampliar la discusión de lo que es la Colabies. Bueno, y agradecer a la MULA que está realizando una cobertura especial para este tema y recordar que va a haber una transmisión en directo, ¿verdad? Así es, va a haber una transmisión en directo de los debates, de los momentos claves de la conferencia, ¿no? El momento en el que la sociedad civil va a estar discutiendo temas, lo que consideramos claves para el contexto nacional e internacional, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué cosa es la CONAD? Bueno, la Conferencia Nacional de Desarrollo Social es un espacio, como tú ya lo dijiste, en el que se apertura una serie de debates entre diferentes organizaciones sociales a nivel nacional. Nosotros consideramos que es un momento importante porque no solamente se abre en debate, sino también se marca la pauta para consensuar agendas en diferentes territorios del país, ¿no? Pero, ¿quiénes participan? Por ejemplo, bueno, este año tenemos la participación de 200 miembros dirigentes, líderes, de organizaciones sociales, organizaciones no-verdamentales, de todo tipo, de, en este año, 15 regiones del país. Más de la mitad del país va a reunirse con sus delegados, aproximadamente 80 a 90 delegados de todas partes del país y un número parecido de Lima van a reunirse y discutir sobre estos temas. ¿200 personas? 200 personas. ¿Y se trata de representantes de ONGs? ¿También hay organizaciones sociales? ¿Cómo es la composición? Se divide, claro, entre algunos representantes de organizaciones no-verdamentales, lo que se llaman ONGs, pero muchos dirigentes campesinos, líderes de rondas campesinas, de frentes de defensa, de organizaciones sociales distintas, de prácticamente todo el territorio nacional, ¿no? O de gran parte del territorio nacional, norte, centro y sur del país. Entonces, este es el encuentro de la sociedad civil. Así como la CONFIEM realiza su encuentro donde están todos los empresarios del país representados, aquí la sociedad civil realiza un encuentro donde va a discutir diversos temas. Hay un gran esfuerzo conjunto de justamente estas organizaciones que se reúnen para lograr articularse entre sí y constituir este encuentro, este evento, esta conferencia nacional. Bueno, ojalá que la prensa, los grandes canales de televisión, los políticos, los precandidatos presidenciales le prestaran la importancia a este tipo de encuentros de sociedad civil que le prestan, por ejemplo, al encuentro de la CONFIEM. Por eso hacía la comparación, ¿no? Claro, este año, bueno, hay que recordar que es la edición número 17 de la CONAES. Y es la siguiente. Claro. Se está realizando anualmente. Anualmente, en algunos otros casos, bien anualmente, dependiendo del contexto regional. Lo que pasa es que hace varios años, hace 8 o 10 años, la CONAES se descentralizó. Así que en muchas de las regiones se desarrollan lo que se llaman las COREDES, que son conferencias regionales de desarrollo social. A ver, cuéntanos cómo ha sido ese proceso. En los 90 se realizaron las primeras CONAES, ¿verdad? Exacto, CONAES nacionales inmensas, con varios miles de personas, de asistentes de todo el país. Con el tiempo, las mismas regiones, en diferentes puntos, se fueron organizando y planteando la descentralización de las discusiones, porque finalmente son momentos de discusión. De las discusiones y de esa manera se fueron dando núcleos en cada región y llevando a cabo COREDES. ¿Esto es un proceso de descentralización que se dio en qué momento? Bueno, hace ya varios años, dentro de esta década, ¿no? ¿Después de la transición a la democracia? Con el proceso de transición democrática después de la caída del fujimorismo, claro. Hay una, no exacerbación, pero sí un desarrollo de los debates regionales, también discutiendo el proceso de descentralización que empezaba, con lo que era la transición de Valentín Pañagua. Todos estos procesos nacionales fueron desencadenando también la posibilidad de desarrollar estas COREDES. Entonces, durante varios años se realizó en regiones. Exacto. En regiones y eventualmente daban como resultado una conferencia nacional en Europa. O sea, no se desarrollaban anualmente, sino a veces cada dos años, y dependiendo del contexto que se iban dando en el norte y sur del país. Ahora llegamos a la CONAES número 17, donde el contexto ha planteado que centremos el debate en un gran tema, un macro tema, lo que se llama de esta manera, que vienen a ser las crisis sistémicas internacionales, ¿no? Y cómo estas afectan o van a afectar a las organizaciones y a los territorios en el Perú, ¿no? Interesante porque lo que normalmente se habla es de la crisis, la crisis económica, la crisis financiera. ¿Por qué hablar en plural? Porque nosotros identificamos que no solamente se da la crisis financiera internacional, o la crisis financiera mundial del norte del mundo, sino al mismo tiempo se dan otras crisis que también afectan a territorios como el nuestro, como son las crisis alimentarias, que ya las Naciones Unidas, la FAO, ha dicho que el próximo año va a ser un baño de crisis alimentaria. También la crisis ambiental, que está muy de la mano con la alimentaria, que es la crisis fundamentalmente que se desarrolla por el proceso de cambio climático en el mundo, y, claro, la crisis económica, la crisis financiera, que toca a las exportaciones, al modelo como el Perú se inserta en el mundo, ¿no? Más o menos intentamos este año discutir eso. ¿Ustedes encuentran que existe alguna relación entre estas distintas crisis o son simplemente eventos separados? No, definitivamente interactúan. Hay una relación no necesariamente de causa y efecto, pero sí hay una relación que una vez que llegan al territorio nacional, que llegan a las localidades, definitivamente interactúan porque dañan, colisionan, afectan o impactan a las mismas organizaciones que el día de mañana van a empezar a discutir todos estos temas. Ok, entonces el tema es las crisis, ese es el macro tema, y, digamos, ¿de qué manera se va a abordar? ¿Qué planteamientos van a discutirse al respecto? Bueno, la idea es priorizar los debates, es decir, que las organizaciones puedan confluir y discutir entre ellas, pero también posibilitar que haya algunos científicos, miembros destacados de la sociedad civil, gente que ha venido estudiando estos temas por mucho tiempo, que puedan introducir el tema, aproximarnos y facilitar el debate dentro de la sociedad civil. De tal manera que se van a dividir mesas de trabajo, mesas de discusión y debate, donde hay momentos en los que la sociedad civil, momentos largos de debate, donde pueden ir consensuando los aspectos más relevantes y ir colocando temas en la agenda. La idea es que, terminada la CONAES, las organizaciones lleguen a acuerdos sobre cuáles son sus principales temas a levantar en sus agendas locales y discutir sobre cuáles podrían ser las alternativas, las soluciones, las plataformas políticas y, generalmente, cómo continuar estos aspectos o estas plataformas, cómo continúan la discusión de las mismas en sus propios territorios. ¿O que se van a discutir algunos temas políticos de coyuntura, como la revocatoria, el indulto, esos temas están ahí flotando, ¿se van a tocar? En realidad, presumo, porque si bien es cierto, cada organización viene con sus propios temas específicos locales o regionales, presumo que hay una serie de elementos nacionales que se discuten al día de que van a salir a flote. Pero habría que mencionar, entre los temas relevantes, bueno, lo que decíamos, el tema de la institucionalidad democrática, el proceso de descentralización, cómo, por ejemplo, las regiones discuten la posibilidad de que ellos puedan participar en los procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, campesinos, en nuestros territorios, cómo ellos pueden, finalmente, administrar los recursos de los territorios, en los procesos de ordenamiento territorial, finalmente, cómo la minería, la construcción de grandes infraestructuras, como son las hidroeléctricas o las carreteras, pueden influir en sus territorios, y ellos cómo pueden decidir o aportar en la discusión de la mejor manera para que estos puedan beneficiar a toda la población, no solamente a los primeños o a los principales beneficios económicos o a los centros de poder económico, de qué manera la sociedad civil pueda articular sus discursos y aportar en la discusión nacional. Es decir, finalmente construir democracia. Ahora, para terminar el bloque, ¿qué se va a hacer con los resultados de esta conferencia? ¿Se van a llevar al gobierno? ¿Se va a tratar de hacer incidencia política con ellos? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, la idea es que hay varios niveles siempre de incidencia política. El primero, el más importante quizá es el consenso entre organizaciones sociales, la sociedad civil. Luego, sería cómo estas organizaciones sociales, miembros, partícipes o facilitadores de que se lleve a cabo la conferencia, llegan a sus regiones o sus localidades e interactúan con los niveles de gobierno o de Estado que le corresponden, gobierno regional, gobierno local. Y finalmente, cómo esto también puede direccionar un poco o permitir que haya un diálogo directo con el Estado central. O sea, facilitar que exista una plataforma, una agenda de la sociedad civil que pueda marcar la pauta de, por ejemplo, cómo nos acercamos a una mirada desde la redundancia de la sociedad civil frente al Estado. Los procesos de negociación sobre consulta tevia, descentralización, bueno, también sobre la ley alimentaria, con el Estado, ¿no? De acuerdo. Entonces, estamos con Antonio Zambrano, quien nos está contando acerca de la Conferencia Nacional de Desarrollo Social que se realiza a partir de mañana y pasado, ¿verdad? Pasado de mañana, sí. Aquí en Lima. Y terminamos este bloque de Radicales Libres. En el siguiente bloque vamos a compartir algunas de las entrevistas a distintos personajes que van a participar de la conferencia a partir de mañana. de la conferencia. Entonces, regresamos con Radicales Libres hoy día, miércoles 7 de noviembre del año 2012. Y estamos con Antonio Zambrano conversando un poco sobre este encuentro de sociedad civil llamado la Conferencia Nacional de Desarrollo Social que se realiza mañana y pasado en Lima. Entonces, Antonio, como usted conversaba, teníamos unos videos que ha realizado nuestro reportero Amel Acosta con algunas entrevistas sobre lo que va a ser este encuentro y algunos temas específicos que se van a tratar. Entonces, de repente podemos ver algunos de estos videos y comentarlos. ¿De acuerdo? Para empezar, tenemos una entrevista con Pina Huamán. El 8 y 9 de noviembre de este año, 2012, se va a realizar la Conferencia Nacional de Desarrollo Social decimusétima. Esta conferencia tiene como objetivo central que un conjunto de delegados y delegadas de diferentes departamentos del país y regiones puedan discutir más o menos unas 200 personas por dos días un tema central. Este tema central es lo que hemos llamado la crisis sistémica y los derechos humanos para repensar juntos el modelo de desarrollo económico que tenemos en el país que si bien es exitoso en sus cifras macroeconómicas como todos reconocen, sin embargo, también es consenso que a pesar de las cifras de crecimiento económico no solamente hay un malestar en el país sino que claramente muchos sectores sociales y regiones del país no sienten los efectos del crecimiento en la calidad de vida. Por el contrario, en los últimos años diríamos y en este último año en particular se ha sentido con mucha fuerza que uno de los grandes malestares expresados en diferentes conflictos es el de un modelo económico basado en la extracción de materias primas que tiene efectos negativos en la vida de la comunidad. También nos preocupa la sostenibilidad de ese crecimiento económico en la medida en que se da en medio de una crisis económica que se va a expresar en la baja del volumen de requerimientos de nuestros productos de exportación en sus precios porque somos una economía vulnerable pero que también el cambio climático que está habiendo en el mundo tiene en nuestro país un territorio de los más propensos a sentir ese cambio climático. Que el aumento de los precios de productos agrícolas como el trigo como la soya también se van a sentir a nivel nacional y por lo tanto esta crisis alimentaria nos va a afectar y la crisis económica que hoy en el mundo no se resuelve ni en Europa ni en Estados Unidos también nos va a afectar por eso es que queremos trabajar dos días estos puntos no solamente para hacer un diagnóstico sino para plantear propuestas una posibilidad de incidencia en políticas públicas acciones específicas que nos permita articular el mundo de la investigación el mundo de la promoción con organizaciones y movimientos sociales. Para trabajar sobre estos temas vamos a empezar la Conferencia Nacional de Desarrollo Social con una exposición inaugural de Jürgen Schulz economista de la Universidad del Pacífico que nos va a presentar el marco de la economía del país en este contexto internacional luego vamos a tener un panel con diferentes actores y actoras sociales que nos puedan decir en concreto cómo este contexto incide en la realización de sus derechos vamos a tener luego un panel donde se plantearán diversas propuestas con expertos nacionales e internacionales y luego vamos a trabajar en tres mesas simultáneas la primera tiene que ver con un tema central que es el tema de la institucionalización democrática y reforma del Estado el segundo tiene que ver con industrias extractivas sus efectos y alternativas de desarrollo económico y el tercero sobre el tema de soberanía y seguridad alimentaria luego tendremos una plenaria final con conclusiones que nos darán insumos para el trabajo de la Conferencia Nacional de Desarrollo Social 2012 hacia el 2013 Muy bien pero Antonio esto es sacrilegio si el Perú crece la inversión hay que seguirla trayendo la pobreza ha caído ¿cómo es esto de que las regiones no sienten el crecimiento económico? Bueno lo que repetimos constantemente es estas dos preguntas que nos abren una serie de debates ¿no? crecimiento desarrollo ¿para qué y para quién? si entendemos que por ejemplo una de las entre comillas locomotoras de la economía nacional es la minería y al mismo tiempo nos damos cuenta que en el Perú hay 6.847 pasivos ambientales y no lo digo yo lo dice el FONAM el Ministerio de Medio Ambiente también creo que estamos hablando de 6.000 casi 7.000 pasivos ambientales es decir lugares absolutamente contaminados en el país donde la tierra el agua y en algunos casos incluso el aire están contaminados por estos restos de minería en todo el país ¿no? de estos 1.019 lugares están solamente en Cajamarca ¿no? de ahí que quizás se puede entender por qué el malestar en algunos casos de las poblaciones fuera de Lima que no reciben directamente los beneficios de la inversión o la gran inversión en el Perú ¿no? no solamente responsabilidad del Estado sino de muchas empresas contaminantes en todo el país por un lado por otro lado bueno seguimos conviviendo con más o menos 10.000 personas en el país que no cuentan con agua potable acceso al agua de calidad y por otro lado 3 millones de personas que no tienen luz eléctrica ¿no? por eso el título de este libro de Jürgen Schull que justamente va a inaugurar la presentación mañana ¿no? Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico interesante 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 bueno no me pierdo esa conferencia de Chud mañana ¿se puede acceder a ella por internet? sí se va a transmitir en vivo justamente a través de la de la mula varios momentos diferentes varios debates como les decía se van a transmitir en vivo a través de la mula muy bien bueno para seguir hablando un poco de este tema extractivista que te parece si antes de irnos al corte vemos la entrevista con José de Chávez de Cooperación el tema de los conflictos sociales vinculados a industrias extractivas como la minería han ocupado un rol muy importante en el debate en el país en los últimos tiempos quizás el último año ha sido un buen ejemplo con conflictos tan emblemáticos como es el caso de Conga o lo ocurrido en Espinar y en este evento de Conades este tema va a estar fuertemente presente porque es un tema que está siendo trabajado por un conjunto de instituciones pero además porque es un tema que ha abierto toda una agenda de debate una agenda de discusión en términos de derechos que son afectados por las industrias extractivas en términos de demandas de políticas públicas que se están discutiendo actualmente en diferentes espacios en el país los conflictos mineros están planteando varios retos uno primero es identificar cuáles son las tendencias que se están presentando en estos conflictos qué están haciendo los diferentes actores en términos de poblaciones en términos de las propias empresas el Estado qué respuestas buscan darle a los conflictos y qué estrategias están en curso el espacio de Conades yo creo que va a permitir precisamente identificar esas tendencias pero también precisar cuáles son las distintas políticas públicas que se están debatiendo actualmente en el país varias de estas políticas públicas tienen que ver con algunos aspectos fundamentales de la agenda de desarrollo en el país se está evaluando por ejemplo el tema de la gestión ambiental que existe en el país y la que deberíamos contar se está discutiendo por ejemplo el tema de las concesiones mineras cómo se disponen los territorios desde el Estado Nacional se está discutiendo la necesidad de hacer ordenamiento territorial zonificación económica ecológica se está discutiendo el derecho a la consulta previa libre informada no hay que olvidarnos que el país aprobó el año pasado una ley de consulta previa libre informada y se ha discutido incluso un reglamento estos son algunos de los distintos temas de políticas públicas que se están debatiendo y que sin duda en un espacio como el CONADES será muy importante discutir y evaluar dentro de las estrategias que las poblaciones están implementando una primera tiene que ver con el tema organizativo sin duda una respuesta frente a la presencia de las industrias extractivas bueno la expansión de las industrias extractivas la numería y otras industrias similares en nuestro país que genera alta conflictividad social bueno lo ha dicho ya José pero hay que tomar en cuenta que en nuestro país prácticamente los últimos años han habido de manera intermitente pero más o menos está alrededor de 200 o 200 y casi la mitad son conflictos socioambientales entonces hay que preguntarnos qué es lo que está pasando cómo lo sienten cómo sienten todas estas grandes inversiones si realmente significa inversiones económicas en el territorio o inversiones de manera literal que están invirtiendo el orden de la manera como vive la gente cómo desarrolla su cultura cómo desarrollan sus propuestas económicas pequeñas pero que finalmente son parte de lo que constituye nuestra nación la nación que está en construcción la nación peruana Ahora este incremento territorial de la actividad minera tiene que ver con una de las crisis también que entiendo que se discutirá mañana que es el tema de la crisis energética y las políticas energéticas del país Claro se ha hablado bastante en los últimos meses en realidad sobre la posibilidad de que en los próximos años tengamos crisis energética pero no se ha dicho nunca por qué y es básicamente porque el día de hoy el Perú está negociando dos escenarios para su crecimiento energético que posiblemente impactarían de manera seria a las poblaciones uno es la venta de energía de electricidad a Brasil básicamente con la firma de un acuerdo que se ha dado en el año 2010 y otro es porque la demanda de energía eléctrica de la minería está creciendo de manera sostenida aproximadamente 7% cada año ¿eso qué implica? que el Estado ahora está planteando cerrar o cortar con muros los ríos es decir construir represas hidroeléctricas como lo plantea por ejemplo en el río Marañón hacer 20 hidroeléctricas uno detrás de otro en el río 20 hidroeléctricas en un único río claro lo que implica básicamente desaparecer el río y convertirlo en una serie de lagunas eso solamente en el río Marañón ahora se plantea hacer otras en el río Guayaga en el río Inambá en el sur del país hay que recordar que parte del conflicto por el que Alan García estuvo a punto de suspender las elecciones en Puno el año pasado entre otros eran porque las movilizaciones contra la hidroeléctrica de Inambá ahora normalmente se habla de bueno que no se puede tener el progreso que es el crecimiento del país que es la electricidad para la gente lo que tú nos estás planteando aquí es algo interesante no es necesariamente que estos proyectos sean vitales para darle electricidad a los pueblos rurales etcétera sino se explica por el tema del crecimiento minero claro miren bueno no solamente la infraestructura hidroeléctrica bueno por ejemplo Chaín 2 que es un hidroeléctrico el día de hoy tiene un estudio de impacto ambiental en el norte del país en la frontera entre Amazonas y Cajamarca está pensado en buena parte en realidad para abastecer la electricidad a lo que en el próximo año si es que vuelve a aparecer el tema sería cómica ¿no? más que a la ciudad de Cajamarca si analizamos la ley ¿cómo se llama el proyecto? Chaín 2 es una hidroeléctrica que se construiría para cortar el flujo de agua del río Marañón es una de las hidroeléctricas del proyecto Marañón sería posiblemente la tercera hidroeléctrica más grande del país y no está planificada necesariamente para abastecer la energía a Cajamarca sino alrededor del tema del proyecto si lo analicemos en términos económicos lo más práctico para la empresa va a ser justamente tirar una línea de transmisión hasta llegar a lo que en varios años y luego de emplear el conflicto actual sería la minera Conga entre otras mineras grandes que hay en el norte y en el sur del país pero mira que interesante porque cuando se analizan los impactos ambientales de un proyecto minero se analizan los impactos ambientales del proyecto específico pero no necesariamente de su suplemento de energía de cómo obtiene la energía normalmente se piensa claro que la minería solo se desarrolla en el tajo abierto que es en la mayoría de los casos que se da en nuestro país sin embargo hay una serie enorme de cadenas que se dan alrededor una de ellas es la energética otra de ellas por ejemplo es la del agua sabemos que lo que consume una familia lo normal en el campo en términos de agua de recurso hídrico para consumo humano en 20 años lo consume una minera en una hora en nuestro país es decir en términos hídricos en términos energéticos también es un consumo enorme de electricidad que hace la minera para poder producir o extraer mineral y en términos incluso de vías o de carreteras en nuestro país la minería rearticula o reconstituye o reordena el territorio de su alrededor mira que interesante este tema de las hidroeléctricas y energéticos también va a ser tratado mañana si se va a mencionar y se va a discutir en los dos días de discusión dentro de una de las mesas que es la mesa que va a discutir justamente todo esto lo que significa las industrias extractivas o procesos extractivos en nuestro país mira que interesante bueno antes de que el tiempo nos gane quiero también que veamos el video de Alejandra Laisa de la red G que está relacionado con las alternativas de transiciones al extractivismo justamente para no quedarnos en la crítica sino también a visorar algunas alternativas las discusiones sobre los nuevos modelos o los posibles modelos hacia donde podemos ir muy bien entonces vamos adelante con el video de Alejandra Laisa pesar en alternativas al extractivismo en nuestro país parece muy difícil sobre todo por la importante dependencia que tenemos de los recursos de la renta derivada de la minería y de las industrias extractivas como los hidrocarburos sin embargo la realidad de los conflictos socioambientales en nuestro país y la cada vez mayor presión sobre los recursos naturales como tierra y agua nos van mostrando en un contexto además grave de grave impacto del cambio climático de la crisis derivada de este que tenemos que pensar otra manera de relacionarnos con los recursos naturales pero a la vez no podemos dejar de la noche a la mañana la dependencia extractivista que tenemos entonces desde muchas organizaciones en el Perú y en la región hemos comenzado a pensar cómo salir de este modelo de desarrollo cómo pensar alternativa al extractivismo y para ello hemos comenzado a hablar de transiciones transiciones hacia el post extractivismo es decir salir de este extractivismo exagerado y caminar hacia un extractivismo que pueda no solamente ser regulado sino que poco a poco nos permita ir saliendo de esta gravísima dependencia es decir no solamente necesitamos tener buenas leyes ambientales sociales fiscales que se cumplan que redistribuyan la renta sino que poco a poco tenemos que invertir en nuevas estrategias de desarrollo que sean más sostenibles que sean más inclusivas y que verdaderamente aseguren en medial y largo plazo alternativas de vida digna de cero pobreza pero con una condición de sostenibilidad ambiental para nuestro país estos caminos no son fáciles pero eso no significa que no tengamos la urgencia de empezar a pensarlos a desarrollarlos y implementarlos desde nuestras agendas como sociedad civil pero también desde los gobiernos de nuestro país salir del extractivismo depredador de ese extractivismo exagerado es urgente y no lo vamos a lograr solamente regulando de manera general o aprovechando o optimizando los recursos derivados de la renta hemos hablado en la región y ha habido gran expectativa tanto con los gobiernos de Ecuador y de Bolivia sobre la posibilidad de invertir en nuevos recursos algunos países de la región han invertido de una manera interesante la renda derivada del extractivismo en políticas de lucha contra la pobreza y eso está pasando en nuestro país pero tenemos que tener cuidado invertir la renta de las extractivas en programas sociales si bien es importante y necesario si no viene acompañado con un cambio de patrón productivo y de alternativas efectivamente productivas lo que puede terminar pasando es que alimentemos un círculo vicioso de gran dependencia en donde para tener más programas sociales y más gasto social tenemos que tener más industrias extractivas y esto es un tema que tenemos que evaluar y transformar en nuestro país las dependencias no son fáciles y salir de estas en el corto plazo no será sencillo pero tenemos que comenzar a pensar desde la sociedad civil y como peruanos en nuevas alternativas pensar en otros desarrollos y en alternativas al extractivismo para salir del extractivismo exagerado en el que estamos viviendo con altos costos sociales ambientales y una inmensa dependencia hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y que respete y conviva mejor con la naturaleza es una urgencia este y otros temas nos vamos a conversar en esta nueva sesión del CONADES en la que nos encontraremos organizaciones de todo el país alternativas al extractivismo que pena que nadie desde el gobierno se acuerde de este tema sin embargo es un tema fundamental a discutirlo con el Estado hace algún tiempo Oscar Huarteche decía nuestro país básicamente sobrevive o plantea sus exportaciones en función de vender piedras y postres piedras es básicamente la minería los minerales y postres que es los pocos alimentos que exportamos de manera masiva al exterior que son básicamente los postres dentro del buffet mundial en ese sentido nos hacemos una pregunta ¿es sostenible estructurar todo nuestro Estado todos los bienes y el futuro del país a las piedras y los postres? valdría la pena hacer una precisión porque a veces creo que hay mucha conclusión cuando uno cuestiona el extractivismo como ismo no está cuestionando la actividad extractiva la extracción en sí misma no, no definitivamente se necesitan minerales para la producción de una serie de bienes incluso de servicios pero ¿qué tanto lo necesitamos y qué tanto tenemos que aprovechar el día de hoy el boom que existe sobre esto para invertirlos por ejemplo en educación en salud para que la gente viva realmente mejor es decir que no solamente crezcamos macroeconómicamente 7% sino que seamos quizá 7% más felices al año nadie está pensando si la población vive mejor sino si crece y tiene un poco más de plata ¿cómo podemos diversificar nuestra economía y mejorar al mismo tiempo la vida de la gente de manera concreta y sostenible? muy bien todo esto estará siendo discutido en la conferencia nacional de desarrollo social a partir del día de mañana y el enlace para verlo en directo va a estar disponible en la mula muchísimas gracias Toño tu tardes el tiempo en televisión es así abusivo gracias a ti y a la mula por este espacio que han dado a la conadas espero que se repita en los próximos años muy bien muchísimas gracias a ustedes por su sintonía y nos vemos en Radicales Libres el próximo miércoles ¡Gracias!